Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro increíble video en este canal. Por increíble que parezca, pues así es, el Mercado Hidalgo no es el único mercado de la ciudad. Si bien es cierto que Guanajuato Capital no tiene tampoco los miles de mercados como otros municipios, pues yo creo que sí habría que darle un valor a esos que de plano se encuentran un poquito lejos, porque muchas veces las personas ni siquiera saben que es un mercado. Eso es justamente lo que vamos a hacer en este video. Vamos a mostrarles tres de los mercados que yo creo que son los más relevantes, o realmente como que los que sí tienen como una estructura de mercado, para que sepan dónde están, para que los conozcan y pues bueno, para que les vengan a consumir. Sin más que comentar, vamos a darle. Let's go. Ok, para comenzar nuestro recorrido nos encontramos en esta parte este del municipio de Guanajuato, nos encontramos en el Jardín de las Embajadoras, el cual prácticamente está al lado de nuestro primer mercado homónimo, ¿sale? Así que pues vamos a conocerlo un poquito. Este parquecito, amigos, se caracteriza por tener pues esta fuente aquí en medio. Me imagino que también las personas en aquellos bellos años se surtían de agua aquí. Vean, ahí está la estela. Y normalmente en todo el borde del parque vas a tener como esta jardinera, ¿sale? Donde tú te puedes sentar, aunque también tienen unas banquitos por acá. Y en las mañanas y en las tardes están estos puestos de aquí que son como tipo de pescado, de ceviches. También en las mañanas, normalmente diarios se encuentran los tacos al vapor. Y sinceramente creo que no hay día más bonito o más perfecto para visitar un mercado que los domingos. Los días donde la gente se viene a hacer su despensa o vienes a desayunar o vienes a surtirte de las cosas que puedas encontrar. Por ejemplo, ropa, juguetes, útiles y demás cosas. Ahí está el puente que conecta con la parada de los camiones y pues aquí el jardincito. Miren, está bien padre. Lo malo de aquí es que la neta en las noches luego se caracteriza mucho porque hay ratas. Entonces, si vienen en el día no hay ningún problema, pero en la noche, créanme que sí es un problema aquí en Guanajuato Capital. Pero al lado de este jardín, como les comentaba, tenemos los inicios del mercado. Miren, ya se ve ahí la ropita, aguas, sacas que nos matan. Pásale, 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 pásale. Vamos a adentrarnos un poquito, amigos, porque pues esto es una parte, digamos, de las tres o cuatro que hay del mercado. Y la neta, acá entre nos, a la Estela le encanta venir a los mercados a chacharear, a los fianguis o cosas así. Normalmente luego vienes a ver, pero sí sales comprando dos, tres cosas. Por ejemplo, ¿tú qué sales comprando? ¿Ropa? Despensa. El mercado de embajadoras ya tiene prácticamente más de 50 años de existencia, puesto que fue inaugurado en el año de 1970. Aquí, amigos, pues ha habido muchísima historia. Esto fue también parte de un hacienda de beneficio. Ya saben, uno de los lugares donde los metales se trataban, con el objetivo de mandar lo que sí servía, lo rico, a otros lados y pues quitarle toda la maleza. Después quedó un poquito vacío con el tema del primer túnel que está aquí al ladito. Y luego de un tiempo, en los años 70, pues ya lo adoptaron como un mercado. Tú puedes venir a este mercado a consumir prácticamente cualquier día de la semana. Eso sí, la verdad es que aquí la gente de Guanajuato, como les dije en algún video, sí abre un poquito tarde. Estela no sé qué día vino a las 7, 8 de la mañana a buscar el mercado y pues no había nada. Y preguntó que pues a qué horas habría y dicen, uh, muchacha, viniste bien temprano, ¿verdad? Así que yo creo que lo bueno aquí en esta zona está como de las 10 y media, 11 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Ahora, el nombre de este lugar de las embajadoras no está determinado exactamente como el origen. Pero hay una teoría, hay una idea que cuenta que el presidente Porfirio Díaz andaba paseándose por aquí en un tipo de asamblea en el año de 1903. Con varios representantes, varios embajadores de diferentes países junto con sus esposas. Y pues más o menos yo creo que por eso adoptaron el embajadores, embajadoras, quién sabe, habrá que investigar ese dato. Y uno de los lugares más importantes que hay en este mercado, chequen esta parte de aquí, seguramente ya muchos saben qué es. Aquí abajo de nosotros pues aún pasa, corre, esta es la entrada del primer túnel de Guanajuato Capital en su historia. Pero después todo esto pues miren, le pusieron adoquines, lo clausuraron y ahora pues abrieron la segunda parte de todo este mercado aquí arriba que ahorita la vamos a venir a conocer. La neta, yo tengo años que no subo para acá Estela, pero años, desde que yo era niño. Me imagino que tú nunca has subido. No, yo sí. ¿Ah, sí has subido? ¿Hasta acá, hasta acá? Bueno, yo tengo años de que no había venido para acá. Por acá está una parte pues donde te puedes sentar, a comer, a consumir. La neta es que, fíjate que creo que los mercados aquí pues obviamente son algo diferentes a los de Celaya, sobre todo en como la distribución de, ¿no? Por ejemplo, yo esperaba que aquí hubiera un poquito más de cosas, pero lo que puedo notar es como que nada más la parte de la comida, de la fruta y la verdura. Y acá está la parte de toda la ropa. Miren nada más este pasillo con muchísima ropa y ropa, o sea, chida para Bailón Godí, para el jaripeo. Ropa chida y sobre todo barata, así que si quieren algo así como del estilo, miren una pieza por 40, 3 por 100. Ahí escójale usted lo que más le guste. Algo que personalmente me gusta mucho a mí de los mercados es como este estilo, miren, así. Tener láminas como de diferente color para que entre luz, porque si no, o sea, no entra luz y el calor se encierra. De hecho, las láminas blancas tienen esa función, no sé si sabías, como dejar entrar la luz, pero también que no haya tanto calor aquí encerrado. Dato, no sé, me lo acabo de inventar, pero creo que sí es cierto. Ahora, por lo que ando viendo, este mercado tiene como 4 entradas o a la vez 4 salidas. Esta es una de ellas y miren, aquí dice mercado de embajadoras, 50 años a su servicio. Y pues la neta este letrerito ya está un poquito viejo, así que yo creo que esto ya tiene rato aquí. Ah, miren, aquí arriba es donde tiran la basura, ok, ok. Y fíjense que no huele tan mal, o sea, para hacer un tiradero donde todo se concentra, la neta aquí como que esté abierto, sí, le da un plus, no huele mal. Miren, allá está la segunda parte del mercado embajadoras. Este de acá abajo podríamos decirle que es la otra sección de todo este mercado porque pues en sí son como 3. Lo de allá que es el tianguis y las partes de estas dos del mercado que sí están techados. Así que vamos para acá, aquí de hecho hay otros baños. Yo quiero ropa de Shane. Uy, miren nada más, vamos llegando a la parte donde pues Estela no es tan fan. No sé por qué, pero no le gustan las carnitas. Bueno, sí sé, pero no, es raro, es raro. Esta es la parte, otra sección como acá de comida. Aquí por ejemplo, miren, venden igual muchas flores, pero no crean que esta es una sección muy grande. De hecho nada más son como estos dos pasillos que están aquí y se acabó el mercado. O sea, miren, acá está la subida por donde entramos al mercado de ahorita. Entramos por acá donde venden unas carnitas, donde venden, ¿qué dice? Pollo, algunas flores. Acá como cosas para licuadoras y así. Y literal solamente son estos dos pasillos de esta otra sección de acá. Mira, yo soy de aquí de Guanajuato, mi nombre es Efraín Lira. Soy supervisor de expendios de Mariscos Gutiérrez, grupo comercial MAPES. Ah, mira, yo tengo los dos años trabajando aquí porque todos los días lo visito como supervisor. Tengo que venir a checar que todo esté en orden, que todo esté fresco, que atiendan bien, que den bien los precios. Que ustedes se vayan contentos como clientes. Ah, y a este le falta mucho. Mucho trabajo. Sí, hay muchos locales vacíos que se pudieran ocupar para ofrecer más productos, más variedad de productos a la gente. Para que la gente viniera aquí al mercado y se llevara todo lo que necesita de aquí. No tuviera que viajar a otra parte para que se lleve todo lo que necesita, que hubiera más verdura en la parte de abajo. Poco a poco la gente se alejó después de la pandemia. Se fueron muchos locatarios. La gente se quedó espantada. Cuando regresaron, pues ya ven el mercado un poco vacío, desabastecido, un poco sucio en la parte de arriba. Le falta iluminación. Pero mientras tanto, pues nosotros le seguimos poniendo ahí nuestras ganillas para atenderlos bien. Mira, Mariscos Gutiérrez pasa a encontrar 30 locales en Guanajuato. Todos son de la misma familia, pero son diferentes hermanos. Grupo comercial MAPES solamente tenemos ahorita cuatro expendios aquí en Guanajuato. Está este de embajadoras, está uno en la calle Roble, en frente de las oficinas de fuerzas del Estado. El que está en San José de la Luz, antes de llegar a Santa Teresa. Y está el otro en frente del hielo cristal, allá para el rumbo de Puentecilla. Son cuatro expendios, pero somos los mejores. Somos los que tenemos la mejor calidad. ¿Verdad? Y ahí estamos a la orden. Ahí quedó cuando gusten. Mi nombre es Juan Carlos Hernández, soy de aquí de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Pues vendemos peces de ornato, alimentos para los peces, sus soluciones para el agua, preparárselas, accesorio para mascota también. Y pues es lo que estamos ofreciéndole al público aquí en el mercado de embajadoras. Esta es mi fuente de ingreso. Doy asesorías también a niños de preescolar y primaria, ayudándole en los contenidos que ellos no han podido entender. Entonces lo que hago es buscar la forma de aprender de ellos. A eso le llamamos estilo de aprendizaje. Sí nos hace falta un poco más de infraestructura. Por ejemplo, aquí en este patio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando son las temporadas de lluvia, pues sí padecemos mucho del temporal. Que ojalá, ¿verdad? Si se pudiera, se pudiera proteger este espacio. La forma de invitar a la clientela que nos haga el favor de venirnos a comprar, pues es la misma atención que yo les proporciono aquí. La información, la asesoría, el buen trato, la amabilidad. Todo eso es lo que me ha ayudado a mí como una fuente de invitar a comprar al público. Y el darle las gracias al público que nos hace, bueno, que me hace el favor de acercarse a comprarme. Y así como nos lo comentaron, la neta es que es un mercado bien padre y muy tradicional. Con más de 50 años que está surtiendo pues a toda la gente de acá de estos lados de la presa de la olla, de embajadoras, de acá al lado de pastita. Entonces es muy importante, pero sí, sin duda alguna, le hace falta mucho trabajo. Ustedes lo vieron, le hace falta un poquito de iluminación, le hace falta un poquito de presupuesto para mejorar las instalaciones. Invitar a más gente que forme parte del mercado porque como nos lo comentaron, hay muchos locales cerrados. Esta es la realidad del mercado de embajadoras, pero pues vamos con otro mercado a ver que nos encontramos. Let's go. En segundo lugar, si es que hablamos de mercados un poquito chiquitos, o sea, chiquitos lo que le sigue y que también le hace falta mucho trabajo y mucho apoyo pues a lo mejor del municipio, es este amigos, el mercado de la ex estación del ferrocarril. Como lo pueden apreciar, muchos de los locales de por acá están cerrados, son realmente poquitos los que se abren al público, pero al menos este mercado es básicamente donde la gente de por aquí del barrio se viene a surtir de sus cosas básicas. Los orígenes de las primeras rutas ferroviarias en lo que hoy es Guanajuato se remonta a finales del año 1877, momento en el que entonces gobernador del estado Francisco Z. Mena conseguía del gobierno federal la concesión, que le autorizaba a construir y explotar el ferrocarril que cubriría la ruta entre Celaya y León, con un ramal hacia la ciudad de Guanajuato y que pasaría por Salamanca, Irapuato y Silao. El desarrollo ferroviario y traslado en esa ruta se incrementó y se mantuvo hasta el siglo XX, lo que trajo consigo grandes beneficios, pero obviamente con el paso del tiempo y hacia mediados y finales de la década de los 80, el ferrocarril tendió a disminuir su demanda, por el avance de otros medios de transporte más modernos y rápidos. Es por eso que este lugar se quedó prácticamente en el abandono hasta que poco a poco fue retomado como un mercado. Pero normalmente lo que nos vamos a encontrar son algunos lugarcitos cerrados, unos locales cerrados. Miren por acá venden algo de ropa. Lo que es esta padre es que, como les comentaba antes, pues miren el tamaño de este árbol, esto es lo que realmente hace un parote aquí en relación a la sombrita, porque el árbol está extremadamente grande, que neta todo el mercado se alcanza a tapar por la sombra del mismo. Aunque a mí realmente lo que más me gusta de este lugar es su ubicación. Miren, este mercado de aquí de la exestación está prácticamente a un lado de lo que vendría siendo los pastitos o la fuente de las ranas. Y también de lo bonito es que, bueno, si guardamos silencio, pues escuchan muchísimas aves, muchísimos pájaros que andan por todos los árboles, porque neta este es un lugar neta lleno lleno de árboles. Entonces, acá es la segunda parte, digamos, del mercado donde se concentra el tianguis. Miren, se puede salir por ahí y este es el barrio, pues prácticamente como de Tepetapa, ¿sale? Aquí está este vagón, haciendo alusión a que aquí, pues, habían las vías del tren. De hecho, aquí habían dos y aquí llegaban el tren. Aquí están algunos puestecitos y luego la gente, normalmente entre semana, aprovecha estos espacios también, pues para llenarlos de ropa, de juguetes y demás cosas que, pues, ellos venden. Y miren lo que les comentaba, amigos, normalmente este espacio, pues, estaba un poquito solo, pero ya que añadieron estos, como sombras y estas banquitas hechas de cemento, muchas personas, pues, los han apropiado para esto. De hecho, justamente para eso eran, o sea, para que la gente viniera a sentarse aquí y si en el paso querían vender algo, pues también podían hacerlo. Y luego por acá, pues, se encuentran estos pequeños ya como localitos, donde, pues, ya cada quien decide qué vender. Y aquí se encuentra la parada de camiones de la exestación del ferrocarril. Aquí llegan todos los camiones que van hacia la zona sur de la ciudad. Y por último, pero no menos importante, obviamente el mercado más famoso. El mercado que seguramente si tú vienes en algún tourcito, te van a traer o que te vas a topar porque prácticamente este mercado está en la mera pasada de la avenida Juárez. Este es el Mercado Hidalgo. Miren, a mí me encanta esta parte porque siempre, sobre todo en las mañanas, este, aquí se andan peleando por ti. Y dicen, amigos de la playera gris, ven a comer. Era. Las chavas de blanco, ven. Bueno, amigos, Mercado Hidalgo, que prácticamente esta estructura bien chula que fue construida por allá de los principios de los años 1900 y estuvo a cargo de Ernesto Brunel y, pues, el señor también Ponciano Aguilar. El mercado más grande y seguramente a lo mejor el más bonito en cuanto a la estructura se refiere. Miren, amigos, ahorita, pues, ya es un poquito tarde. De hecho, ya las personas aquí del mercado ya están guardando sus cosas porque es prácticamente como las 5 de la tarde, ya todo se empieza a cerrar. Este mercado, un dato curioso, es que fue justamente creado en el lugar donde anteriormente, hace algunos añitos, estaba la Plaza de Toros llamada Gavira. Es por eso que a muchas personas, sobre todo mayores, le conocen a este lugar como la Plaza de Gavira. Pero sin duda que, pues, tristemente, ese nombre se va a ir olvidando poco a poco porque la gente quizá ya no va a saber que hace años estuvo una Plaza de Toros aquí, pero, pues, para eso son estos videos, ¿no? La estructura de este mercado yo creo que es lo que hace muy peculiar el lugar. Esto fue diseñado principalmente para ser una estación de tren. Por eso, tal cual, el diseño como realmente, pues, un tipo Hogwarts, ¿no? Desde hace muchísimos años este mercado alberga a los comerciantes que neta empezaron con la tradición de vender cosas. Justamente hay una familia acá que, de hecho, entrevistamos en ese video del mercado que nos comenta que sus familias, o sea, sus tataratatarabuelos fueron los que iniciaron allá por el Hotel Emporio, que ahorita es el Teatro Juárez, después se cambiaron aquí a la Reforma y luego, cuando abrió el Mercado Hidalgo, vinieron y agarraron un local aquí y, de hecho, pues, el señor, que es el tataratataranieto, no sé, sigue vendiendo en este lugar. Ahorita son como las 6 de la tarde y me voy a tomar una malteada de vainilla. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? La neta, tuvimos suerte, ¿eh? Porque, obviamente, pues, ¿quién se toma eso ahorita a estas horas? Pero se me hizo agua la boca. De hecho, miren, ahí ya la están preparando, miren, guache. Sin duda que si quieren venir a este mercado a conocerlo, las mejores horas son entre las 10 de la mañana y, a lo mejor, las 3, 4 de la tarde. Ahora, obviamente, la estructura del mercado está sumamente preciosa, está bien bonito, pero eso no quita que, como en todo, pues, tenga muchísimas cosas que mejorar. Por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, pero prácticamente todos los negocios de allá arriba, pues, tienen muchísima basura o tienen cartones amontonados o tienen plásticos o tienen lonas que, a lo mejor, algún día se van a volar con un fuerte aire. Luego, también pasa muchas veces de que se meten palomas y empiezan a hacer sus nidos y, pues, ellas no saben ni qué onda, ¿no? Pero, justamente, empiezan a hacer nidos, empiezan a hacer del baño y eso cae a los puestos o cae a alguna persona o cae por aquí y luego se tarda en limpiarlo. Entonces, son como esos detallitos que, a lo mejor, sí podrían ser mejorados. Pero, la neta, fuera de ello, creo que sí es un lugar que tienes que venir a conocerlo. Aunque, recuerda, pues, este es el mercado más bonito que hay, o sea, el más grande, realmente, pero, pues, no es el único. Ya que si traes como ánimos de como chacharear, pues, a lo mejor vete a embajadoras. El mercado de la exestación, la neta, es que está bien pequeño, pero, digamos que estás por ahí, a lo mejor te saca del apuro en alguna compra. Y, sin duda alguna, que lo turístico, pues, es esto, el mercado hidalgo. Pero, ojalá que les haya servido un poquito este video para que hayan conocido más mercados y para que la siguiente vez que venga, a lo mejor tengan el pretexto perfecto para ir a otra parte que no sea exactamente como que la más turística. Miren, vamos a dejarle su respectiva limosnita aquí. A la virgen. Pero, bueno, amigos, ojalá que realmente les haya gustado mucho este video. Recuerden que es súper importante. Los mercados se basan prácticamente en lo que nosotros le consumamos a las personas. No son como una tienda departamental que si venden o no venden, pues, a nadie le pasa nada. Así que recuerden que si vienen, pues, traten de consumir local, consuman a la gente de los mercados, sobre todo, no regaten los precios. Y tratemos de apoyar a todos estos comercios locales que la neta, pues, a veces se la viven muy mal por justamente la falta de clientela que tienen. Pero espero que con este video hayan conocido, aunque sea, algo nuevo de esta ciudad. Cuídense mucho y nos estamos viendo en el próximo viernes con más contenido aquí en este canal. Bye, bye. Chau.